Estuvimos presentes con el ministro, el señor ministro Mangione, en la actividad que se realiza en estos momentos en la usina del arte de la ciudad de Salta. Es importante que nosotros llevemos a la comunidad el mensaje o el eslogan con que se realizó esta actividad, que Salta previene y aprende sobre diabetes. Esto se basa en la importancia que tiene la prevención de la patología. La diabetes es una enfermedad crónica, se trata pero no se cura una vez que está instalada, pero sí se previene y la prevención está de la mano de la alimentación en la actividad física. Cuando uno tiene sobrepeso o obesidad tiene muchas más chances de padecer la diabetes tipo 2 o es la diabetes que está asociada a estos factores de riesgo. Un control anual básico de laboratorio con un valor superior a 120 de glucemia ya es un valor que nos tiene que poner en alerta para cambiar el estilo de vida. Pero eso significa que tenemos que cambiar cómo aprendimos a comer y cambiar nuestro sedentarismo por mayor actividad. Tenemos una herramienta fundamental que es el etiquetado frontal, los octógonos que nos avisan de la calidad del alimento que estamos consumiendo. Y creo que esa va a ser una de las herramientas fundamentales para esto, para aprender sobre diabetes, cuáles son los alimentos que debemos consumir para mantener la salud, cuáles son los alimentos que debemos obviar o consumir muy ocasionalmente para no tener sobrepeso, obesidad y en consecuencia diabetes tipo 2. La salud pública es un derecho, el programa de diabetes de la provincia de Salta es un programa ejemplar a nivel nacional porque nosotros asistimos hoy en la actualidad a 7.420 pacientes que reciben en forma gratuita el total de la medicación que necesitan para su patología. Gracias. 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 Gracias.